El síntoma principal por el que se le consulta al otorrinolaringólogo en relación con problemas de la voz es la disfonía, que es la alteración en el tono de la emisión vocal. Existen disfonías de corta evolución, secundarias generalmente a procesos catarrales de las vías respiratorias altas y luego disfonías que persisten, aquellas que duran más de 15 días. Es indispensable consultar al otorrino para excluir lesiones orgánicas de mayor entidad y peligro para la integridad de la laringe. En este sentido podemos hablar de disfonías agudas, las de corta duración y disfonía crónica. Otro de los síntomas de la patología de la voz es la fatiga vocal que se da sobre todo en personas que tienen una emisión forzada de la voz, tienen problemas funcionales. Motivo también de consulta es el carraspeo, generalmente secundario a problemas de reflujo gastro laríngeo o bien secundario a procesos inflamatorios crónicos de la laringitis. Gracias. 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 Gracias.